¡Suscríbete al canal! Bueno, el 1 de febrero empezó el año nuevo chino y concretamente este es el año del tigre, entonces nos fuimos a la zona china de Brisbane y decidimos grabar algunos pequeños eventos, porque aquí como hay bastante influencia asiática y bastante asiático viviendo aquí, pues la verdad que se nota mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete para ver más vídeos adiós